¡Hola! ¿Qué tal? Soy Joel Zarate. Bienvenidos a la versión de YouTube de nuestro podcast Help me learn Spanish, Joel. En la descripción del video pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast si quieren escuchar el podcast en su iPhone, iPad, en iTunes o en Spotify, Google Podcasts u otra aplicación en donde pueden escuchar podcast. Muy bien, entonces aquí está el episodio de hoy. Hola Adriana, buenos días. ¿Cómo estás? Hola Joel, estoy bien, gracias. Adriana, gracias por participar en esta breve conversación. Gracias a ti, Joel, por invitarme. Muchas gracias, Adriana. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Adriana, ¿te gusta desayunar? ¿Te gusta prepararte un desayuno? Sí, me gusta desayunar. Creo que es muy importante el desayuno. Me gusta prepararme un desayuno. ¿Desayunas un desayuno ligero, un desayuno mediano o un desayuno fuerte? Yo normalmente desayuno, un desayuno mediano, podríamos decir. Algunas veces por tiempo mi desayuno es ligero y otras veces el desayuno puede ser fuerte. Depende de las circunstancias, pero normalmente mi desayuno es mediano. Muy bien. ¿A qué hora desayunas por lo regular? ¿A qué hora acostumbras desayunar? Yo desayuno, por lo general, a las siete y media, ocho de la mañana. Entre las siete y media y las ocho de la mañana. Adriana, ¿tú tomas agua simple, agua sola o tomas agua con unas gotas de limón o con sabor a alguna fruta? Yo tomo agua simple cuando quiero saciar mi sed. No tengo problema con tomar agua sola. Algunas veces me gusta algo que llamamos limonada, que es agua con limón y panela o piloncillo o azúcar. Muy bien, muy bien. Para ustedes, queridos escuchas, el piloncillo o la panela es un endulzante. Es como el azúcar. Muy bien. Adriana, ¿te gusta tomar café en el desayuno? Sí me gusta tomar café en el desayuno, pero no es indispensable en mi desayuno. Adriana, ¿tomas leche en el desayuno? No, no tomo leche en el desayuno. O, por lo menos, no leche de origen animal. Ahora, algunas veces, tomo leche de origen vegetal. Muy bien. No tomas leche de vaca, pero tomas leche de arroz o leche de almendras o leche de avena. Exactamente. No tomo leche de vaca. Tomo leche de almendras. Muy bien. Yo también. Yo también. Yo tomo leche de almendras. No tomo leche de vaca. Adriana, ¿bebes algún jugo por la mañana? ¿Bebes jugo de naranja, jugo de manzana o jugo de zanahoria por la mañana? Sí. Yo bebo jugo por la mañana, de diferentes frutas. Afortunadamente, en nuestro país hay muchas frutas. Jugo de manzana no es común en nuestro país. No es una fruta típica en nuestro país. Pero sí, puede ser jugo de naranja, jugo de zanahoria con naranja, me gusta, jugo de papaya con naranja, jugo de fresa con hierbabuena, etc. Muy bien, Adriana. ¿Desayunas huevos? ¿Desayunas huevos revueltos, huevos estrellados o huevos duros? Sí, desayuno huevos. Y me gusta variar algunos días como huevos revueltos, otros días como huevos estrellados y otros días huevo duro. Adriana, ¿desayunas hot cakes con jarabe de maple y leche o hot cakes con miel o dulce de leche? Bueno, en nuestro país le decimos pan cakes. En realidad, no me gustan los desayunos dulces. Así que los pan cakes no son de mis desayunos favoritos. A mí personalmente no me gustan y tampoco son tan populares en nuestro país. Muy bien, Adriana. Gracias. ¿Tú desayunas cereal con leche y alguna fruta? Algunas veces puedo desayunar cereal con leche de almendras y alguna fruta, ocasionalmente. ¿Tú comes pan por la mañana? No, yo no como pan por la mañana. Por lo general, desayuno arepa. Aunque cuando quiero variar, puedo comer pan en un sándwich o en un emparedado. Muy bien. ¿Desayunas pizzas, hamburguesas o hot dogs? No, no desayuno pizza, hamburguesas o hot dogs. Normalmente comemos pizza, hamburguesas en la noche. Solamente si es la única comida disponible. Exactamente. Muy bien. Adriana, ¿tomas un licuado de leche con chocolate o vainilla o alguna fruta en la mañana, en el desayuno? En alguna época de mi vida tomaba leche con chocolate, un batido. Aquí se llama chocolisto. Me encantaba. Pero ahora, como no estoy tomando leche, no, ya no tomo este licuado de chocolate. Muy bien, muy bien. Adriana, ¿tú desayunas una sopa de verduras, una sopa de pollo, una sopa de fideos o una sopa de algún otro tipo? No, yo no desayuno sopa. Aunque en nuestro país, a algunas personas les gusta desayunar caldo. Las sopas para nosotros son más sustanciosas, son más espesas, tienen más ingredientes. Los caldos son más ligeros. Algunas personas, especialmente a los hombres, les gusta el caldo de pollo o el caldo de res, de carne de res, al desayuno. Yo no desayuno caldo. Muy bien, para ustedes en Colombia, un caldo contiene más agua, es más aguada y una sopa es más espesa, es más densa. Exactamente, un caldo es más ligero, tiene más agua, solo tiene papa y pollo o papa y carne de res. Las sopas tienen más sustancia, por lo tanto un poco más espesas. Adriana, ¿tú comes verduras por la mañana? Y si comes verduras en el desayuno, ¿qué verduras comes? Bueno, en realidad, no como verduras en la mañana. Tal vez, algunas veces, y como brócoli o coliflor. En realidad, ninguna otra verdura la como en la mañana. Muy bien, ¿y qué tal frutas? ¿Comes frutas en el desayuno? Y si comes frutas en el desayuno, ¿qué frutas comes? Sí, me gusta comer frutas en el desayuno con yogur. Y frutas como ciruela, fresas, tal vez banano, papaya. Depende, mango también. Muy bien, ¿y qué tal carne? ¿Comes carne en el desayuno? Y si comes carne en el desayuno, ¿qué tipo de carne comes? No, Joel, yo no como carne en el desayuno. Pero te cuento que hay una región de nuestro país en el que a algunas personas les gusta, es parte de su cultura comer carne al desayuno, carne de res con arepa. Adriana, ¿comes mariscos como camarones, pescado, cangrejo o langosta en el desayuno? No, Joel, yo no como camarones, ni pescado, ni cangrejo al desayuno. Pero sé que las personas de la costa de nuestro país les gusta a algunos comer pescado al desayuno, tal vez caldo de pescado. Muy bien, Adriana, llegamos a la última pregunta. Por último, ¿qué es lo que más desayunas por la mañana? ¿Qué es lo que más comen en Colombia en el desayuno? Lo que más como en el desayuno es arepa, huevos. En nuestro país también, en algunas partes, comen pan de bono o pan de yuca, arepa y huevo, chocolate, café, jugo de naranja, fruta, cereales. Es como lo más normal. Y salchichas, tal vez. Adriana, muchas gracias por tener esta conversación conmigo. Gracias a ti, Joel. Gracias por escuchar nuestro podcast Help Me Learn Spanish, Joel. Recuerden que en la descripción del episodio pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces. Adiós.